Algunos, sí, la mayoría, pero esa como fue una clase, no, esa decidí de hecho guardarla. Ahora vamos a volver a compartir, creo que ya estamos en línea. Sí, sí. Bueno, buenas tardes de nuevo, qué bueno que estén aquí. Espero que estén pasando una tarde ya relajada. Aquí son las 7 de la tarde. Mi nombre es Fiorella Velarde, soy directora regional de Six Seconds Latinoamérica y el día de hoy nos hemos reunido para contarles un poco más acerca de las certificaciones de Six Seconds. ¿Qué esperar? ¿De qué se tratan estos cursos? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los beneficios? Y bueno, mucho más. Así que les doy la bienvenida, por ahí entró alguien más. Bienvenido. No sé quién entró porque no pude ver, pero yo solamente abrí la puerta. Todo lo que le dicen a uno que no haga, ¿no? Abra la puerta. Entonces, a ver, voy a poner los anteojos. Y nada, quiero empezar por preguntarles cómo se sienten el día de hoy. ¿Cómo están esta tarde? ¿Pueden poder escuchar o pueden...? Expectantes. Contenta de estar acá. ¿Contenta? Un tiempo, sí, a ver un poquito la propuesta. Vos preguntabas recién acerca del COVID y acá, donde estoy yo, que estoy a mil kilómetros de Buenos Aires, está todo bastante tranquilo. O sea, la complicación está en las grandes ciudades. Buenos Aires y sus alrededores. El resto del país está muy relajado. Sí, sí. Sí, sí, sí. He visto que la ciudad es grande, ¿verdad? Bueno, esperemos que pronto se solucione. Voy a ponerlos en mute y luego, si quieren, por favor intervenir, porque había un ruido ahí por ahí que se sentía en la parte del background. Y hay alguien que nos escribe y, a ver, Mixed Emotions nos dice, aquí hay un bilingüe. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Ok, Mixed Emotions, me gusta eso. Bueno, de hecho hay unas cartitas para jugar que se llaman Mixed Emotions y las tenemos aquí en Six Seconds. Bueno, entonces quiero darles la bienvenida a todo acerca de la certificación IQPC Practitioner. Quiero contarles que tenemos este curso, estamos pasando este curso a formato virtual, luego ya de cuatro ediciones muy exitosas en otras regiones, en Six Seconds. Así que decidimos que, pues, era lo propio, que no podíamos quedarnos atrás en América Latina y íbamos a hacerlo, ¿no? Recién empezaron en junio en Singapur, luego siguió China con 38 personas, un curso bastante grande para una certificación de este tipo, y la semana pasada fue Europa y esta semana es Estados Unidos. Entonces, bueno, en agosto seguimos nosotros, ¿no? Y ojalá que decidan acompañarnos. Les voy a contar un poco, primero, acerca de quién es Six Seconds. Ya les he contado quién soy yo, cómo me llamo, se los digo de nuevo para las personas que están recién entrando. Mi nombre es Fiorella Velarde y soy directora global de Six Seconds, directora latán, digo, de Six Seconds. Y lo que hacemos es apoyar a toda esta comunidad en América Latina. Somos una empresa, una organización sin fines de lucro y estamos en 150 países. En nuestro caso, la parte de Latinoamérica se abrió hace relativamente poco, es decir, se creó un espacio especial en idioma, en la lengua castellano y todo lo demás, ¿no? O sea, Six Seconds tiene aproximadamente 25 años afuera, sirviendo a las personas, creando metodología, creando herramientas, pero no existía una comunidad latinoamericana estructurada como tal, como hay ahora, ¿no? Eso es algo que data de unos 3, 4 años. Antiguamente, los miembros de la comunidad de Six Seconds tenían que ser sí o sí bilingües, porque tenían que haber entrenado en Estados Unidos, en Europa o en Asia. Y entonces, ese cambio que se dio de traer todas las herramientas al idioma castellano fue un gran salto, ¿no? Fue un gran salto para incluir a más personas, ¿no? Entonces, lo que hacemos es incluir a más personas, más y más personas, para crear cambios positivos en todo el mundo. ¿Cómo? Con herramientas, con metodología y con programas de apoyo. De hecho, nuestra meta es que podamos ser mil millones de personas practicando inteligencia emocional en el año 2039. Y les cuento que mil millones de personas, bueno, cuando sacaron este cálculo, ahora debe ser un poquito menos, eran aproximadamente un séptimo de la población mundial. Nos gustaría que cierren los ojos por un momento y piensen, o sea, imaginen cómo sería un mundo en el que de siete billones de personas, un billón, o sea, la séptima parte, practicara inteligencia emocional. Al menos un billón. Y si me dicen, ¿sabes qué? Cerré los ojos y no me lo pude imaginar, se los creo, porque pareciera tan utópico, ¿no? Pero también lo podemos imaginar si pensamos en la paz, si pensamos en la armonía, si pensamos en el entendimiento, en un mundo diferente que tendríamos, ¿no? Entonces, este es el alcance global de Six Seconds. Esto es lo que... Y de hecho, me gustaría ponerles un video. No sé si resultará este experimento. A ver. ¿Has visto cómo algunas personas solo llaman un cuarto desde el momento en que... Ahora, si has ever dificultado con hablar, con la gente estando y simplemente confortable... A ver, sí. Aquí está. Les voy a enseñar mi pantalla. Tenía que ubicarla nada más. A ver... Ahí está. Pueden ver mi pantalla, ¿sí? Tienes que vivimos en un mundo donde nuestras necesidades básicas de seguridad y el sentido de seguridad están siendo desafiados. El corazón está afectado por emociones. Y emociones afectan a la gente. Estamos creando menos orientados a la gente, y más orientados a la gente. En una palabra, ¿qué es E.Q.? Estaba agradecido. Estaba agradecido. Estaba agradecido. Estaba agradecido. Estaba agradecido. Emotional inteligencia es un estilo de vida. Estaba lo todo el día. Emotional inteligencia es ser inteligente con nuestros sentimientos. Estaba agradecido. No tenía ni imaginación que 20 años después estaríamos aquí con personas en 25 países, en Dubái. desde todos los mundos. Qué un margen. É una gran parte de alcanzar tus objetivos. Tienes que crear posibilidades. Especialmente en las organizaciones. Hay un enorme problema en el cambio. Es decir, Él diminuía organizaciones overall. Y no es así como EQ. Emotions drive a la gente, y la gente drive a la performance. Así que la conexión fue bien. Así que la investigación dice que la gente no va a dejar organizaciones, sino que van a líderes. Si eres líderes, si eres líderes, si eres líderes, si quieres aprender más, aprender más y aprender más, entonces eres un verdadero líder. En seis segundos, I can decide I'm going to be part of making change happen and being a change maker in the world to help people develop greater insight, connection and purpose. EQ has given me the permission to be me. Because it just helps you to be intentional, to really think through what do I really, really want out of this moment. Emotions guide our thinking. Yeah, that's where they come together. We all have feelings and we can be emotionally idiotic or we can be emotionally smart. And I think this is, again, the common language of the universe. Whatever you see in people, you can always feel this connection. And the way you connect to the divine, the highest aspect, is by resonating with the pulse of beauty, goodness and truth. This has been a tremendous journey. The knowledge that I have taken with me is huge. Every time I'm learning more about emotional intelligence, I'm becoming better and better. It changed my life. It changed my children's life. It changed my relationship. It made my business so much more vibrant and more successful and more meaningful, more purposeful. What do you want to say? Let's connect more! Let's connect more! Let's connect more! What do you need? We are in! Join us! We have a choice about our thoughts and our feelings and our actions. And when we take those choices, we change ourselves and we change the world. That's what emotional intelligence is all about. Let's connect more! The guy wants a second chance with the girl who got away, or the woman who is slipping away right now. Eso no lo necesitábamos. A ver, ya está. No sé si habían tenido la oportunidad de poderlo ver en algún momento ese video que estaba por ahí circulando por las redes. pero un poco que condensa esta idea de lo que hacemos en Six Seconds y del cambio positivo que proponemos. Y de una manera muy práctica y muy funcional de cómo lo proponemos. Y una de estas maneras es simplemente ver y difundir este pensamiento, esta actitud de que las emociones son un recurso estratégico. Las emociones son información, tienen un contenido biológico, y más allá de eso hay una serie de prácticas que nos ayudan a integrar esta realidad. Y esto parece una frase corta, pero en realidad cuando nosotros nos ponemos a pensar en lo que ha sido la historia de cómo se han visto las emociones dentro del contexto de la realidad humana, en la historia de la humanidad, veremos que las emociones siempre han sido puestas a un lado. Entonces esto no solamente propone una metodología de trabajo en una empresa, en un coaching de vida, en una escuela, pero esto también propone de alguna manera un cambio de paradigma absolutamente diferente. Es un cambio de paradigma que ha empezado ya hace unos años, en el que nosotros solventamos conciencia, con conocimientos sólidos de neurociencia, que esta es la manera de conectarnos mejor, de obtener mejor desempeño, de obtener mejor beneficio del tiempo y de los recursos que ponemos. Entonces definitivamente es mucho más que un curso, es mucho más, creo que tiene que ver con un cambio radical. En el momento que uno entra en este camino, encuentra que va cambiando ciertas cosas, mucho más profundas que de repente lo que intencionalmente al principio, cuando entró en el curso, buscaba. A mí me pasó que yo llegué a Six Seconds buscando herramientas. Y claro, salí con montones de herramientas, pero salí con mucho más. O sea, si tengo que hacer realmente una evaluación, también podría decir que aprendí a usar las herramientas cuando aprendí a usarlas en mí mismo, en mí misma, que era una cosa muy diferente el saber que estaban las herramientas ahí o el poder leer o el poder repetir las cosas, pero el practicarlas hizo gran diferencia. Entonces, y esta es la base de las capacitaciones de Six Seconds. Formar profesionales con una alta inteligencia emocional. No solamente que conozcan de estrategias, que puedan citarme estudios, que sean extremadamente con una iniciativa extremadamente sólida, sino además que no solamente practiquen el hacer, sino el ser. Creo que eso es lo que trataba de decir. Entonces, que tengan una alta inteligencia emocional. Y porque esto me va a llevar a nivel de mercado, a nivel de comunidad, a nivel de lo que yo hago, a posicionarme de una manera súper sólida. Cuando yo empiezo a andar con lo que sé, con lo que practico, pues tengo una congruencia que me hace ser diferente, que me hace salir del montón. Luego, esto me lleva de todas maneras a tener resultados sostenibles. Si bien es cierto, la inteligencia emocional es fluida y tiene que ver con el... Puede pronosticarse del 73%. El otro porcentaje del 100% es la vida. Pueden pasar miles de cosas, pero si yo me mantengo con cierta coherencia, mis resultados en el tiempo van a ser sostenibles. Y esto aplica exactamente igual para las intervenciones en las que nuestros miembros certificados trabajan. O sea, los mercados en los que se desempeñan. Podemos tener crisis como la del COVID, que ha sido una crisis que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Pero a la misma vez, sabemos que estas personas, y lo estamos viendo en la comunidad, son las personas que están obteniendo resultados sostenibles. No han sacado el dedo del reglón, siguen ahí sus resultados. Si bien es cierto, hay altos y bajas por el mercado y por temas externos, siguen siendo sostenibles. Y toda esta coherencia entrega un valor excepcional. Entrega mucho más que el hacer y no practicar, sino el hacer desde el ser. Yo creo que eso es lo que proponen los cursos de Six Seconds, ¿no? Si alguien tiene una pregunta, por favor, con todo gusto. Yo los puse en mute para que no escucháramos ruidos que no deseamos escuchar. Pero si alguien tiene una pregunta, con todo gusto pueden hacerla por aquí. O pueden hacerla también por Facebook, que estoy mirando. Esto que tienen en pantalla, entonces. Bueno, continúo si no hay preguntas. Igual voy a mirar el chat. Estoy atenta, estoy atenta. Quiero que sepan que estoy atenta aquí. Y bueno, esta diapositiva que vemos en pantalla, tiene que ver con los estilos cerebrales que encontramos en América Latina. Y la encuentro muy útil porque me dice, por ejemplo, que hay ciertos estilos, es decir, tendencias, usos de mi cerebro, mucho más frecuentes en América Latina. En comparación al resto del mundo, ¿no? La del inventor y la del visionario. Y tiene mucho sentido, ¿no? Cuando pensamos en cómo se vive de alguna manera en América Latina, lo inventivos que somos para las cosas. Porque, caramba, no se puede negar que tenemos una imaginación tremenda, ¿no? Y la visión que tenemos de las cosas que vamos haciendo, ¿no? Es una tendencia que me da información. Y es eso lo que la inteligencia emocional propone. El tomar esta información de tu cerebro, de tus tendencias, para nosotros poder construir algo mejor. Ahora, ¿qué me dice? Me da grandes pistas, ¿no? De que tenemos gran imaginación, gran creatividad, gran iniciativa en América Latina. Pero, mis estilos cerebrales menos frecuentes son, por ejemplo, los de guardián y estratega. ¿Quién me dice esto? La diferencia entre un visionario y un estratega es que, de alguna manera, un visionario tiene una imagen así, a largo plazo, de algo que quiere, de algo utópico, quizás, de algo que sueña. Pero una estratega no solamente tiene la imagen, pero tiene también una idea del camino que me lleva a esa imagen, ¿no? Ese planeamiento tiene que ver con el pensamiento crítico, tiene que ver con la conexión con otros, tiene que ver con el recolectar la fuente de datos que me es necesaria para tener ese pensamiento fino que me permite ser una estratega. Ese estilo... Recolectar la fuente de datos que me es necesaria para... Se bajó mi... Entonces, ese estilo de cerebro, por ejemplo, malas noticias, no es muy frecuente en América Latina. Y se necesita y se puede desarrollar. Por otro lado, el guardián. El guardián tampoco es un estilo muy frecuente comparado al resto del mundo. El guardián es aquel que cuida las formas. El guardián es aquel que respeta los acuerdos. Entonces, también es importante cuando nos ponemos en la perspectiva y miramos la situación, de repente, de América Latina en comparación al resto del mundo, ¿no? Entonces, solamente para presentarles algunos de los elementos con los que nosotros trabajamos y con los que nosotros encontramos fuentes de información en la región. Por otro lado, aquí en pantalla tienen lo que nos indica una investigación, son los determinantes de lo que viene a ser el liderazgo en una empresa. Que podemos extenderlo al liderazgo a equipos, organizaciones, a otro tipo de contextos. Y nos dice que, si bien es cierto, las competencias intelectuales, es decir, que sé, ¿no? Es importante, son importantes. Y las competencias a nivel directivo, mi experiencia, lo que tiene que ver ya más con mi campo, también es importante. Ligeramente más importante que todos estos dos factores va a ser la inteligencia emocional que yo use. Y aquí quiero pedirles que piensen en alguna persona, seguro que ha sido más de una, que alguna vez hayan conocido, con grandes competencias, o sea, un nivel intelectual altísimo, inteligentísima la persona, pero con una inteligencia emocional que a toda vista dejaba mucho que desear. ¿Hasta dónde puede llegar una persona así? Y esto se cambia, esto se estudia, esto se mejora. Nosotros hemos visto cambios impresionantes, pero hay que practicar. Y como es un factor fluido, porque yo lo puedo aprender y es asimilable, pero sin embargo, nosotros tenemos en el paradigma allá afuera de que hay cosas que no se pueden cambiar, esa es la gran batalla por aceptar esto, ¿no? Y eso es lo que encontramos y es todavía con lo que nos encontramos allá afuera cuando vamos a visitar a un cliente, cuando tratamos de empaquetar este argumento, ¿no? Inclusive en la educación, en el mundo allá afuera. Entonces, eso es algo que quiero que tengan muy en cuenta, ¿no? Es importante lo que sé, es importante la experiencia que tengo, pero es súper importante mi inteligencia emocional. Desde el momento que hago una entrevista, desde el momento que me presento como consultor, entonces, ¿cómo potencio eso que ya tengo? Porque además la inteligencia emocional la tiene todo el mundo. Lo que pasa es que hay gente que la sabe usar, hay gente que no tiene idea que la tiene, inclusive hay gente que la usa sin saber que la está usando, ¿no? Entonces, ese espacio de conciencia nos da mucho más poder y nos da mucho más la posibilidad de ser intencionales. De nuevo, si alguien tiene una pregunta hasta aquí, por favor, interrúmpame. Como para que tome agua. Entonces, la otra cosa que es muy importante en toda esta ecuación es que la inteligencia emocional potencia el retorno de inversión. Pero no solamente el retorno de inversión de quienes vienen a tomar el curso, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, pero potencia el retorno de inversión de la persona que los contrata, de las personas que se vinculan con ustedes comercialmente. Porque ustedes tienen herramientas y metodología que los hacen ser certeros. Lo subjetivo deja de ser tan importante como el poder tener una medición científica que me dice por dónde tengo que ir y que me da un camino de desarrollo, que me dice a mí cómo tengo que aproximarme a ese grupo con el que voy a trabajar. Y el retorno de inversión también potentísimo, obviamente, es el de ustedes, porque llegan a mediante la práctica y realmente mediante un plan de acción concreto en el que Six Seconds se especializa, pero nosotros nos especializamos en la acción, en cómo hacer esto. No en decirte de qué se trata, sino cómo se hace. Los va a ayudar a ser mucho más efectivos. Si recuerdan esa diapositiva de la flecha, es así como construyen valor. Es así como sus resultados son sostenibles. Si yo en cada intervención estoy ya capacitada, empoderada desde mi propia inteligencia emocional para ser un mucho mejor partner, un mucho mejor socio estratégico de mi cliente y acompañarlo, los resultados de esa persona van a ser más sostenibles en el tiempo. Si ni yo me la creo, seguramente le voy a ir a repetir todo lo que aprendí y esa persona en dos meses voltea y se olvidó todo. ¿Qué es lo que pasa realmente? Porque existe poca conciencia de que esto se aprende mediante la práctica. Me pasa a veces que yo damos algunos webinars o damos algunos cursos de entrada y la gente con este conocimiento que recoge va y trata de reproducirlo, pero hay un gap, hay un espacio en el que la práctica es importante. Entonces, es una escalera. Definitivamente es una escalera en su vida porque la verdad es que no conozco a nadie que me ha dicho que es una escalera en bajada. Creo que la bajada viene más adelante, pero primero es como cuando uno va a esquiar, primero uno tiene que subir y bueno, ya luego se puede aventar esquiando, pero primero hay que subir. Pero este camino no lo hacen solos. Este camino no solamente lo hacen en el contexto de un curso con un facilitador, con una región que los apoya, pero también lo hacen en el contexto de una comunidad. Yo creo que hoy por hoy el COVID ha resaltado la importancia a las comunidades de práctica. Hasta antes de COVID eso no se veía tanto. Eso todavía había mucha resistencia a la comunidad virtual, a la comunidad internacional. Habían quienes sí, habían otros que se resistían. Y yo creo que COVID ha puesto en evidencia que sí nos podemos conectar a nivel virtual y que estamos ahí uno para el otro y que solamente tenemos que querer hacerlo. Entonces en Six Seconds nosotros somos una comunidad de práctica no solamente para comunicar mejores prácticas, sino simplemente para estar ahí. Entonces ese es un gran valor que tienen las personas que vienen a integrar nuestro grupo. Este es el modelo de Six Seconds con las ocho competencias que se estudia a fondo en esta certificación de practitioner. Es decir, ustedes van a recorrer este modelo de atrás para adelante y adelante para atrás. Van a notar que es una rueda. Porque como es una rueda, van a empezar desde donde están sus fortalezas. Todos tenemos un área donde tenemos más fortalezas que otras y otras áreas que usamos menos. Y en la inteligencia emocional hablamos de eso. Hablamos de usar un poco más y usar un poco menos y aprender de repente a transferir fortalezas de un lado al otro. Realmente no hablamos de personalidad porque el concepto de la neuroplastía es diferente al concepto de la personalidad. Pero sí hablamos de un proceso que tiene que ver con la autoconciencia. Es decir, ¿qué siento? ¿Cómo ejecuto aquello que siento? Que tiene que ver con la autogestión. Y luego la autodirección. ¿Hacia dónde voy y por qué estoy haciendo aquello que estoy haciendo? ¿No? Entonces, esto se trabaja muy, muy a fondo en esta certificación de practitioner. De forma que nosotros tenemos otras certificaciones de herramientas y cuando esta certificación se toma antes que la certificación de herramientas, las personas empiezan a ser mucho más fluidas en el uso de las competencias y de las combinaciones. Porque hay combinaciones para lograr ciertos resultados. Entonces, quienes vienen a la certificación esta de practitioner además reciben su coaching personalizado. Entonces, llegan al curso ya con un plan. ¿Qué es lo que tengo que desarrollar en mí personalmente y también qué es lo que va a potenciarme profesionalmente hacia dónde quiero ir? La combinación de las personas que tenemos que vienen a practitioner es interesante. Tenemos personas que ya son consultoras, que tienen de repente maestrías en inteligencia emocional, que son doctores, que tienen una trayectoria académica muy larga y vienen a aprender el modelo de Six Seconds y hacer las cosas dentro del modelo de Six Seconds. Entonces, tenemos ese grupo. Tenemos consultores que van a aplicarlo en sus empresas, con sus clientes. Tenemos organizaciones que lo van a aplicar internamente y también tenemos personas que tratan de iniciarse en el campo del coaching, en el campo del live coaching o en el campo de la docencia y quieren agarrar este modelo para trabajar con este modelo. Ahora, como modelo, por ejemplo, de coaching es un modelo excelente porque realmente me saca de la nube esta de, bueno, a dónde me lleva la conversación, ¿no? Entonces, si yo ya tengo clara mi secuencia en el coaching, usar estas mediciones agiliza muchísimo el proceso para las personas, ¿no? Me gustaría saber aquí, de los que están presentes, quiénes son coaches o en qué rubros están. si lo pudieran apuntar en el chat, por favor. A ver, voy a leerlo mientras veo el Facebook. Me ponen algo aquí. Coach organizacional. José Luis, José Luis, ¿eres tú? Profesor de pregrado, posgrado. Hola, ¿cómo estás? No estaba segura. En Wimpong me perdiste. Hasta Wimpong sabía, pero ya Wimpong no. Ilse es coach, PCC, Paola Rivera es coach. Perfecto. Entonces, este modelo ayuda mucho en el coaching, ¿no? Yo he sentido por la escuela de coaching que tenemos, y además me refieren miembros del network, que les ha dado gran norte, ¿no? Para moverse en las intervenciones. Otra cosa interesante que reciben, aparte de su coaching, hacen este reporte y reciben coaching y feedback. Entonces, tienen su plan. Y aparte, vamos a trabajar actividades. No solamente van a recibir la herramienta, sino que van a trabajar actividades con el perfil de talentos. Y el perfil de talentos es como una especie de contabilidad de monedero, ¿no? Me permite saber en este momento en mi monedero cuántas moneditas tengo y qué tipo de moneditas son. Entonces, me da inmediatamente esto, y luego me da un camino de desarrollo por si yo quiero desarrollar otras habilidades, ¿no? Y esto es algo que aprendemos dentro del entrenamiento y lo usamos para desarrollar cada una de las competencias. Son ocho competencias las del modelo de inteligencia emocional de Six Seconds. ¡Ay, qué me pasé! Entonces, otra cosa que quería decirles con respecto a este reporte, es que en este reporte, lo que ustedes, en este curso, lo que ustedes reciben con este reporte es, además, toda una serie de horas de horas de actividades que pueden reproducir con sus clientes. Si bien es cierto, el curso como tal, ustedes se certifican como practitioners de Six Seconds y tienen un logo especial que reciben, este curso no se reproduce, este curso lo enseña Six Seconds, pero ustedes pueden usar muchísimas de estas actividades y tienen, además, acceso a un reporte que ustedes van a poder usar como practitioners. Este reporte es el único reporte de toda la database de Six Seconds que es gratuito. A lo que me refiero es que ustedes hacen el curso, se certifican y por ahí quieren hacer un estudio o quieren hacer talleres o lo que decidan, pueden usar este reporte de manera ilimitada y colectar sus datos, ¿no? Hay personas que inclusive han venido aquí antes de hacer su tesis y han hecho este curso y luego han tirado ese reporte y han hecho su tesis, ¿no? Con poblaciones gigantes, ¿no? Entonces, da para muchos, hay otras personas, por ejemplo, que tienen que son coaches, consultores y esto lo tienen en su website y la gente entra, los clientes, los prospectos entran y llenan esta evaluación y les llega una copia con un video. O sea, tienen una gran cantidad de usos que ustedes pueden realmente aprovechar, ¿no? Cuando tienen el entrenamiento. Bueno, entonces ahora quiero contarles un poco de lo que es el timing, de lo que va a ser la secuencia de qué es lo que necesitan. Quienes ya tomaron Libera tu EQ, que por aquí hay un par, ya no necesitan nada. O sea, ya tomaron Libera tu EQ. Este curso es prerequisito del curso de Practitioner. ¿En qué consiste este curso? Este curso no es un curso de principiantes, no es un curso... O sea, cuando digo principiantes me refiero a alguien que no sabe nada. Por este curso pasan todos. Porque en este curso les damos información súper importante acerca de la filosofía de enseñanza de Six Seconds. Que a pesar de que yo esté certificada en cinco programas de inteligencia emocional, pues la filosofía de enseñanza de Six Seconds es la de Six Seconds y no es la de esos programas. Entonces, por eso es que diseñamos un curso que les pudiera dar toda la información que necesitan para ser exitosos en el manejo de la plataforma, en saber la filosofía, en conocer un poco más... Pues como un vuelo raso sobre el modelo, ¿no? Antes de pasar a sumergirse. Lo bueno es que tiene unidades ICF. Si es que ustedes son coaches de ICF pueden pedir sus unidades continuas. Son dos sesiones de 90 minutos. Y el curso es el 20 y el 24 de julio para esta certificación de agosto. ¿Sí? Son 90 minutos de clase. Hay una pequeña preparación antes de la primera clase. Toman un reporte. Esto viene con un reporte. Este primer reporte que ustedes toman casualmente es el reporte al que van a poder acceder una vez que se certifiquen de forma gratuita y limitada. Las guías, los materiales... Realmente es un curso que no conozco a nadie que me haya dicho, sinceramente, y pueden verlo también en la web de varias de las regiones, que nos haya dicho que este curso es malo. La gente sale siempre muy contenta de este curso. Porque, inclusive, si no continúan, hacen un mapa que es como una especie de plan estratégico con unos elementos que son muy propios de Six Seconds. Entonces, ya de por sí el curso es un ganar, ¿no? Y, bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, de nuevo, interrúmpanme cuando quieran. Ahí creo que tenemos alguien en Facebook que está mirando. Ok. Entonces, ¿en qué consiste Practitioner? ¿Y en qué consiste el curso? Luego que ustedes toman este curso de requisitos, si lo tomaron ya o no lo han tomado, tienen la oportunidad de hacerlo el 20-24 de julio, luego tienen tres días en línea. Cuando me refiero a tres días en línea, no se asusten, porque no tienen que estar las ocho horas sentados, por favor, no. Sino que sí tienen que bloquear su agenda de nueve a seis, pero que hay diferentes actividades programadas para ustedes en diferentes Zooms y con diferentes, con una diferente organización. O sea, para nada es una cosa aburrida, es una cosa repetitiva. Aparte de estos tres días en los que ustedes tienen que cerrar su agenda para poder estar presentes, van a tener tres días antes del inicio del curso y tres días después una sesión de mentoría, de mentoría grupal. Pero no es una sesión larga, es una sesión solamente de 90 minutos, en las que se van a reunir con un mentor que les hemos asignado y van a ver algunos aspectos que les van a hacer llevar más fácil esos tres días de curso. De la misma manera, decidimos que una vez que terminen su curso, van a tener como una reunión, así como para conservar el momento de la intervención, con su mentor tres días después del curso. Bueno, les había comentado que reciben su reporte SEI y de talentos, y aparte reciben este otro reporte adicional gratuitamente. Tienen su coaching personalizado, reciben por FedEx una caja con todos los materiales, manuales, libros. Bueno, es una caja pesadita y que les voy a enseñar ahora la foto. Y luego hay un proyecto y reciben créditos para hacer ese proyecto, que es un proyecto sencillo en el que también hemos planeado en este formato virtual que ustedes no tengan que salir de tres días de inmersión a tres días de inmersión a hacer un proyecto. Entonces, lo hemos integrado dentro de momentos de investigación dentro de estos dos días. Y luego tienen acceso a e-learning y a la biblioteca virtual. Aquí no lo puse, pero tienen acceso a su logo y tienen acceso al mapa mundial. Ahora, esta certificación de SICSECONS está valada por un número de universidades en los Estados Unidos. Generalmente tienen que ver con liderazgo, con psicología. Estamos acreditados con la Sociedad de Recursos Humanos, SHRM y con ICF. Entonces pueden recibir créditos de educación continua. Este se parece un poco a la caja, a mi caja, pero contiene varios de estos elementos, ¿no? Para que le den una miradita. Es una caja muy divertida. Y bueno, ahora quiero tocar con ustedes esto del horario. Este es un calendario que está en el folleto. Y yo aquí pues unos rombitos que simbolizan la llamada de mentoría, ¿sí? La llamada de mentoría la hemos abierto por 120 minutos. Pero en realidad la llamada dura 90. Lo que pasa es que hay gente que entra y sale después y bueno, se demoran. Entonces hemos reservado ese espacio para ustedes, ¿no? Y hay un pequeño trabajo precursor. De hecho, este es un buen momento para empezar a matricularse. Porque les tiene que llegar la caja al país donde estén, a diferentes sitios. O sea, FedEx funciona diferente en cada país. Entonces, claro, nos aterra que la caja no llegue a tiempo, ¿no? Y luego, bueno, también tienen que realizar el cuestionario y reunirse con su mentor para que les dé toda la parte del coaching, ¿no? Finalmente, también hay una opción de hacer coaching opcional luego de un tiempo. Generalmente algunas personas regresan donde nosotros y nos dicen, oye, vamos a hacer, y les asignamos un coaching y no les cuesta. Un poco para ver cómo les fue en el curso y esperando un mes, dos meses, ¿no? Volver a medir. Algunas personas que salen de este curso salen también a hacer su certificación de asesor, ¿no? Están haciendo los tres cursos que son los cursos base que vienen a hacer Libera tu EQ, este curso y el curso de asesor. Con eso se convierten, tienen una denominación de Six Seconds que se llama Core. Y con Core tienen todo lo que es base para empezar a hacer especializaciones de otro tipo, ¿no? Quiero contarles que de alguna manera esta visión de Six Seconds de llegar a las personas sigue muy vigente, pero también hemos descubierto que durante la pandemia tenemos que adaptarnos, ¿no? Y entonces estamos adaptándonos a través de nuestros miembros aliados, los miembros del network, las personas que se certifican para poder encontrar oportunidades también de negocio conjunto en el que nosotros podamos apoyarlos y darles una entrada con la marca. Y hemos descubierto que es una estrategia bastante útil ahora, sobre todo en el contexto de la pandemia, ¿no? El poder entrar y poder traer consultores a ciertos espacios donde de repente todavía no están, ¿no? Entonces esa es la gran oportunidad de, digamos, de este curso y de en general estos cursos de Core. Donde he puesto los rombos son los días de estas llamadas de mentoría, que serían, que las tengo aquí, tengo las fechas aquí. Tengo el 30 de julio, es la primera reunión, que es solamente la mentoría grupal, de 90 a 120 minutos. Y luego el curso es del 6 al 8 de agosto, de 9 a 6. Como les dije, no es un bloque en el que no puedan ni ir a respirar, sino que hemos generado una cantidad de enlaces para ustedes y diferentes actividades y se van a ir moviendo. Y luego el 12 de agosto tenemos otra reunión con el mentor para chequear en los proyectos. Y el 14 de agosto tenemos la graduación y la celebración. En sus cajas van a recibir aquellos materiales para la graduación y para la celebración. Y confiamos en que no los van a abrir sino hasta la graduación. Entonces, ahora les cuento un poco acerca de la inversión. Teníamos un precio de, hasta el 23 de junio, que era el precio del early bird, que ya pasó. Y ahora tenemos este precio hasta el 12 de julio, que es de 2076. Estamos otorgando facilidades de pago y para eso tendrían que tener una reunión con nosotros. Y se aprueban en base a esa reunión. Y luego, a partir del 12 de julio, ya la tarifa es la tarifa regular, que es 2.595. Que de todas maneras significa un ahorro como del 15% con respecto a las otras regiones del mundo. Porque hemos tratado de adaptar estos costos a América Latina, ¿no? Lo dejo ahí un momentito. Y además, quienes estén certificados ya como EQAC o BPC, o sea, con los perfiles o como asesor, van a recibir además 100 créditos gratis que son equivalentes a 100 dólares gratis. Si se matriculaban hasta el 20, digo, para que sepan, si se matriculaban hasta el 20 de junio, recibían 150 o 250 créditos. Ha ido bajando conforme se acerca la fecha del curso, ¿no? Pero todavía tienen oportunidad. Ahora, digamos que alguien se quiera matricular en los tres cursos, en todo el programa base, ¿no? En Libera tu EQ, en Practitioner y en Asesor. Igual les damos estos 100 créditos, que se los hacemos efectivos, claro, cuando se certifiquen y puedan usar la herramienta, ¿no? Pero por lo menos ya los tienen y entonces es un descuento. Y nada, me encantaría saber hasta aquí si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien quiere compartir algo. Y yo creo que además voy a cortar la transmisión en Facebook, ¿qué les parece? Y entonces así conversamos, si desea. Gracias. 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 Gracias.